Hola familias, ¿qué tal? Pues ahora vamos a conocer un material que se llama emparejar formas geométricas, en el cual los objetivos serían conocer las figuras geométricas, desarrollar la motricidad fina de los peques y también la concentración. Tendríamos una bandeja o una alfombra, por ejemplo en este caso es una bandeja, y esta planilla que es súper básica se hace con un folio y con rotos, ¿vale? De colores. Los colores los he puesto yo porque es como si fuese una extensión del material, pero lo puedes hacer del mismo color, ¿vale? Esto es porque mis piezas son de este color y es para facilitar un poquito el acero, ¿no? El material. Entonces, en primer lugar, trazando las fibras geométricas, con el peque al lado, de izquierda a derecha y lo mismo, ¿vale? De izquierda a derecha, de arriba a abajo, trazamos cada una de las figuras geométricas, ¿vale? Y las podemos ir nombrando. Romboide, triángulo, cuadrado, triángulo, triángulo. Vale, y ahora comenzamos a completar la ficha. Vamos a ir girando hasta que la figura coincida con el perfil. Siguiente ficha, se la podemos enseñar a nuestro peque, que la toque, que experimente, que vea el color. Aquí podemos trabajar también un poco el lenguaje, ¿no? El lenguaje de los colores, a nivel sensorial también sirve. Seguimos. Y así con todas las fichas. O figuras geométricas. Vale, esto lo hacemos nosotros, como adultos, en el momento en el que terminemos. Recogemos o le preguntamos a nuestro peque si quiere ayudarnos a recoger. Y lo que haríamos es ofrecerle el turno al niño. Y esto ha sido todo. Un saludo. Un saludo.